¿Cuándo fue la última vez que jugasteis una historia de amor? Si pensamos mucho, se nos ocurren varios juegos independientes narrativos y novelas visuales centrados en el sentimiento que mueve al mundo, pero no muchos. Bastante menos si hablamos de grandes producciones, donde el amor, en el mejor de los casos, se trata de forma tangencial. Por eso nos llamó la atención Vanisher's Ghost of New Eden, lo nuevo del mismo equipo de Don't Knoth que creó Vampyr. En un universo oscuro, controlas a la vez a un hombre vivo y a su mujer espectral recientemente muerta. ¿Qué estás dispuesto a hacer para devolverle a la vida? La premisa, sin duda, es potente. De los responsables de Life is Strange, es fácil esperarse decisiones complicadas e historias bien tratadas, pero lo que nos pilló con el pie cambiado es que esto fuera un juego de rol de acción con un combate y una estructura muy parecida a los de un Ghost of War moderno. Todo suena muy bien y a continuación os contamos qué nos ha parecido tras jugarlo durante un par de horas. Vanisher's Ghost of New Eden nos pone la piel de Red y Antea en New Eden, una selva embrujada ficticia de Norteamérica. En este mundo de fantasía oscura somos esterradores, una especie de cazafantasmas a sueldo que investigan sucesos extraños, lo que habitualmente supone luchar contra espectros para que abandonen el mundo de los vivos y dejen de atormentar a quien solicitó nuestros servicios. Pero poco después de comenzar la aventura, sucede algo. Antea muere y acaba ligada a Red como una de esas almas errantes con las que ambos han jurado acabar. A lo largo de una aventura en la que viajaremos por las comunidades de este mundo místico resolviendo casos de presencias, Red y Antea continuarán cooperando en su labor, pero el objetivo dependerá de cada jugador. ¿Vengar su muerte y conseguir que descanse en paz o aprovechar nuestras habilidades para devolverla a la vida? Cada decisión tendrá consecuencias imprevistas, alterando el desarrollo de la historia y desembocando en uno de sus cinco finales posibles. Don't Knot, desde el principio, quiso hacer una historia de amor con el concepto de que uno de los personajes estuviera vivo y otro muerto, pero aunque pueda sonar a la típica premisa del videojuego de hombre salva mujer en apuros, aquí ambos personajes tienen la misma importancia en la narrativa y en la jugabilidad. Esto lo comprobamos de primera mano en la misión que pudimos jugar. Tras avanzar por un entorno lineal al estilo Ghost of War por cavernas, montañas y zonas boscosas donde teníamos que escalar muros, saltar obstáculos y colarnos por espacios estrechos, vimos con una cabaña en la que conocimos a un muchacho cuyas pesadillas no le dejaban dormir. Así iniciamos una de las misiones de Desterrador que nos llevó a buscar pistas por los alrededores, alternando el control entre Red y Antea, quien puede ver a través de una niebla absolutamente densa para el vivo. No tardamos en participar en peleas, en resolver sencillos puzzles de entorno para abrirnos camino y tras seguir el rastro, a dibujar un glifo para invocar al espectro que atormentaba al muchacho, de manera que podíamos conversar con él y averiguar lo que había pasado. Una vez resultó el caso, quedaba en nuestra mano cómo abordar su final. ¿Dejamos que el fantasma ascienda tranquilamente y abandone el mundo de los vivos? ¿Lo condenamos a una posvida de sufrimiento en la tierra de los muertos? ¿O señalamos al muchacho por sus atrocidades asesinándolo y consiguiendo la energía que Antea necesita para revivir? Se nos plantearán decisiones como esta con cada uno de los casos espectros que son numerosos y nos mostrarán historias y personajes interesantes que dan riqueza a un mundo tenebroso y deprimente. Y, por supuesto, está la gran decisión de cómo abordar la muerte de nuestra amada, aunque no será determinante. A lo largo de la aventura habrá varios momentos en los que se planteará de nuevo si revivirla o no. Aunque es una historia lineal, poco a poco el mundo se va haciendo más amplio, lo que nos permite hacer ciertas misiones en distinto orden. Y en esto influye esa gran decisión. Se replanteará el camino a escoger lo que afectará a personajes relevantes de la trama y a que aparezcan unos contenidos u otros, lo que sin duda promoverá la rejugabilidad de una historia que se alargará entre las 20 y las 30 horas de duración para la misión principal y que podrá llevar hasta 50 horas a los más completistas. De igual modo que la exploración recuerda a los últimos juegos de Sony Santa Mónica, con el mapa y con la estructura de los escenarios, se ven trazas de metroidvania con muros y elementos interactivos que nos incitan a volver más tarde cuando hayamos conseguido ciertas habilidades. El combate claramente quiere acercarse al de God of War. Don Knot admite que se han fijado en las aventuras de Kratos y Atreus y que las críticas a los enfrentamientos de Vampyr le sirvieron para identificar los elementos importantes para el combate de Vanishes, que cada golpe sea satisfactorio e iterar en el feedback visual y sonoro. La referencia se nota en muchas cosas, en cómo se mueve la cámara, en la interfaz y en la configuración de los botones, pero también tiene su seña de identidad gracias a que aquí alternamos constantemente entre Red y Antea. Con el primero damos espadazos ligeros y fuertes, esquivamos y bloqueamos, si lo hacemos en el momento justo, el enemigo queda aturdido temporalmente, una mecánica de parry de toda la vida. Con la muerta, a la que cambiamos con una rápida pulsación de botón, el combate cuerpo a cuerpo es similar, pero tenemos impulsos y otros poderes. La clave está en que Antea hace más años a los enemigos espectrales, pero para controlarla necesitamos llenar un medidor golpeando con Red. Además, tienen técnicas que funcionan en conjunto. Ya en la primera parte de la demo se veía venir que el combate tenía su miga, pero cuando nos cargaron una partida más avanzada nos dimos de brustes con un sistema mucho más profundo de lo que podíamos imaginar. Red ahora tenía un rifle con el que disparar a enemigos lejanos y Antea podía crear explosiones mágicas, lanzar orbes y ejecutar otras magias. Estaban más diferenciados y eran más complementarios, surgían más momentos en los que uno debilitaba al enemigo para que el otro lo derrotara. El árbol de habilidades era el testamento de esta aparente profundidad. Con cada poder que Antea desbloquea, se abre un nuevo árbol de habilidades que se ramifica en talentos que afectan a Red, de manera que podemos manipular la sinergia entre ambos, el cómo uno aprovecha la magia de la otra. Y a esto hay que sumar un sistema de equipamiento sencillo pero interesante, en tanto que algunas piezas proporcionan nuevas habilidades y no solo mejoras porcentuales en daño, vida, etc. Si sobre el papel sonaba bien, a los mandos comprobamos que realmente tiene chicha. Entre los distintos puntos de interés a los que acudimos había un vórtice, un desafío de combate que nos trasladaba a la tierra de los muertos. Para salir indentes de allí tuvimos que hacer uso de todas las habilidades de Red y Antea, y también de nuestra habilidad a los mandos. Sin embargo, se echa en falta algo de impacto. Las comparaciones son odiosas, pero cuando hay tantísimas similitudes, es complicado no recordar la contundencia de los hachazos de Kratos. Aquí todo se percibe más fofo, quizá por los efectos de sonido o a lo mejor por las animaciones de los enemigos. Al fin y al cabo, estamos ante una producción mediana de Focus on Entertainment, algo que en el plano audiovisual se nota. Los escenarios son un poco genéricos y la recreación de los personajes, aunque son increíbles en sus modelados, en las animaciones se quedan lejos de las grandes superproducciones. Eso sí, el doblaje al inglés, especialmente el dúo protagonista, es fantástico y la versión final llegará con textos en castellano. Para ir cerrando el vídeo, Vanisher's Ghost of New Eden tiene todo nuestro interés. El dominio de la narrativa ramificada de Dontnod se pone al servicio de una historia de amor en un mundo tan deprimente como interesante, con una pareja protagonista que tendrán que hacer frente a dilemas éticos constantemente mientras resuelven sus casos de cazafantasmas. Y sin duda, se nota que el equipo de Vampyr ha aprendido e iterado mucho en estos años en lo que se refiere a la jugabilidad, ya que el combate es más profundo y divertido, recorrer los escenarios es entretenido y la exploración incita al backtracking para descubrir desafíos y detalles argumentales. Ojo, que puede que estemos ante una de las primeras sorpresas de 2024, lo descubriremos a las puertas del Día de los Enamorados, el 13 de febrero en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X и S.